Tres años después del terremoto y tsunami en Japón, la gente aún tiene dificultades para reconstruir sus vidas y comunidades. NHK World ha seguido a periodistas, artistas e investigadores que han atestiguado los esfuerzos que están dando nueva forma a la región devastada. Estas son las historias de su recuperación. Una hacia nosotros para compartir una serie conmemorativa especial de mañana.